Esa cama cuando estaba lista para dormir a la medianoche y sintió el golpe y al instante el corte en su pie derecho y era que su padre la había agredido con un machete luego de una discusión en la sala de la vivienda. Yo no me le dejé, yo le iba al pie a la derecha ni él se dejaba ni yo me dejaba. En insultos. Sí, en insultos. Y ahí después cogí, lo ignoré un rato, entonces ahí sentí el machetazo. Dijo, si antes de acostarme, si tú, tu hermano y mi hijo iban a morir, a machetear. Esa joven madre de 23 años asegura que durante un largo tiempo la ha maltratado y que no se ha quedado callada. Le indica que eso pudo haberle provocado aquel enojo que lo llevó a cometer este hecho de sangre en contra de su propia hija. Su progenitora no estaba en casa. Ya para mí ya murió mi papá. Ya para mí ya murió. Yo no lo reconozco como papá, como don Fernando nada más. Ella acudió a la fiscalía a presentar la denuncia y aquí le practicaron una valoración médica. Lo que sí podemos determinar es que se trata de un delito intrafamiliar que está por determinarse porque no tenemos los resultados del reconocimiento médico legal. Pero esa no pasó de los ocho días de incapacidad y en la audiencia de formulación de cargos a su padre le colocaron el dispositivo electrónico en uno de sus tobillos y el juez dispuso que se le extienda la boleta de auxilio a esta ciudadana. En ese caso ocurrió la cooperativa Sergio Toral en el noroeste de Guayaquil donde muchos conocen la situación de esa familia pero prefieren casi ni opinar del tema. Hay que tener diálogos con los hijos y hacia los padres para uno saber qué es lo que pasa en el contorno del hogar porque a veces uno está aquí y uno no sabe qué es lo que pasa adentro, imagínese, yo ni me he enterado. La audiencia de juzgamiento se realizará el 18 de abril mediante procedimiento directo en ese caso en el que se inició la instrucción fiscal por el supuesto delito de lesiones informó Charlie Pisa